Eli, mira que lindo lo que me compré, mira que hermoso, estoy feliz, mira todo lo que me compré, salí de compra, este celular ya estaba viejito, entonces me compré el nuevo. No, Nina, 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 espera, para ahí, ¿cómo que te compraste todo esto? Sí. ¿Qué pasó con tu meta de irte al viaje a Europa conmigo? ¿Nos vamos a la próxima semana? No tengo plata, ¿cómo? Pero, mujer, nos vamos la próxima, el próximo mes ya a Europa, nos vamos a Italia, España, la Ribera Francesa, ¿qué pasó? No sé, me gasté el dinero. Tú sabes que, tú te quedas, vas a disfrutar de tu celular y yo te mando las fotos. ¡Ay, qué mala! Porque no es mala, sí, mala, mala. Queridos amigos, soy Eli Rodríguez, asesora financiera, y los invito para este jueves, 8 de la noche, en el programa Conversaciones que transforman con Nina y Malu, OBM Radio por Internet. No se lo pierdan, les daré unos tips para que no les pase lo de Nina, la perdimos. Se quedó, se quedó. Me quedé. Yo le mando fotos, Daci. Me quedé con celular, se quedó, hermoso.